Muy buenas a todos, soy Talbe y estamos aquí en el World of Tanks Estamos aquí con el tanque ruso Que bueno, no sé, a lo mejor le pongo una torreta de salva He visto una que tiene una cantidad de visión y tal Pero creo que voy a tener que comprar uno de nosotros Porque es una escarilla Bueno, esto es prácticamente muy interesante La verdad que un tanque de velocidad 30 Tiene buena velocidad Este tanque es muy rojo Y para encontrar los tanques chiquititos es la otra Pero los tanques torchos no las hacen una mierda Prefiero utilizar el arrecargador Por ahí los que acaban los que se encuentran Pero por si no arrecargamos Vamos a hacerlo bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo sigo vivo No una vez lo doy cuenta Vale, este mal ¡Gracias! 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 ¡El cañón principal está dañado! ¡Funciona pero no muy bien! ¡Gracias! 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 ¡El viaje está destruido! Vale, vale, vale. El mío está muy mal de vida. Bueno, vamos a ver si... ¡Venga, tú! ¡Hotter! No, pero nada, que me ha quedado bien la batalla, ¿eh? No os creáis. O sea, que han muerto muchos tanques, ¿eh? Siete tanques, tú. Siete tanques, yo solo aquí. La verdad es que esto, cuando se quedan unos cuantos tanques, está chulo. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!